Con una deuda de 16 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad, una obra inconclusa de las instalaciones del Palacio Municipal y daños físicos a la estructura del mismo edificio, oficinas sacadas y sin documentación alguna acerca de las actividades y operatividad de la administración anterior, fue como recibió el cargo Olegario Luis Benítez, presidente municipal de San Raimundo Jalpan, por lo cual informó Interpondrá una denuncia penal en contra de René González Luis, ex-edil de San Raimundo Jalpan, así como los regidores que lo acompañaron durante su administración por el saqueo de las instalaciones. El edil explicó que la toma de este municipio por parte de inconformes, que se realizó los días 30 y 31 de diciembre, fue realizada por personas allegadas y familiares de René González Luis, ex-edil de San Raimundo Jalpan, con el objetivo de impedir que se realizara la entrega a recepción, situación que, a decir de este, refleja un mal uso de recursos durante la administración de este. Señaló que en el mes de noviembre se realizó en el municipio el cobro del predial, lo cual debió recabar un monto mínimo de nueve millones de pesos, sin embargo, entregaron en ceros este municipio. El licenciado Toribio, que por ahí se supone que es quien los anda promoviendo. De hecho, me parece que es el partido de la Revolución Democrática, con el Partido de Acción Nacional, los que están involucrados en esto con él. Pues la verdad, se recibe en un estado mal, en todos los sentidos. Mal porque en primer lugar, al parecer hasta muebles, mobiliario de oficinas se llevaron los nuevos y dejaron muebles viejos. En cuanto a la construcción, se entiende que es una obra nueva, que aún no se ha terminado, porque estamos viendo que hay ventanales que no tienen vidrios en la parte de los baños. Olegario Luis Benítez consideró que esta situación está respaldada por el Partido de la Revolución Democrática, directamente por el diputado local Toribio López Sánchez. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.